Juega en Banco Provincia. Es una de las más chicas de las leonas, pero es una grande total. Fanática de Racing y debe estar chocha con el triunfo de ayer contra Newell's por 3 a 0. ¿Sabés de quién te hablo? Y sí, mirá, fanática de Racing no hay monstruo por ahí. Te tiro dos más, te tiro dos más. Ayer metí un gol y además le sacaron amarilla. No, pero ¿amarilla solo o amarilla verde? Y no sé, vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle. Yo digo que es Delfín Amerino. Y estás en lo correcto. Bienvenida a nuestro programa, Delfi. ¿Cómo te va? Hola, tía. ¿Cómo andan? Yo estoy un poco de capa caída porque perdió River. Y bueno, yo estoy chocha. Me ganamos 3 a 0 y 3 a 1 con Banco, así que no puedo pedir más. Volviste para jugar en Banco, ya tenés cuatro goles. Cuatro tiene Eli y cuatro tenés vos. Son una máquina cuando están juntas. Y bueno, somos amigas, así que arriba nos entendemos bastante bien. No estás teniendo suerte con las tarjetas últimamente. Vienen medio así al revoleo, ¿no? No, sí, son tarjetas más que nada de cinco yardas y esas cosas. Pero bueno, ayer justo fue por cinco yardas y protesté por las cinco yardas y la amarilla atrás. ¿Te das cuenta? Pero pará, ¿habían cinco yardas o no? No, viste que es depende. Para el árbitro no, para mí sí había. Bueno, son cosas relativas y bueno, me salió un verde. Contanos un poco, Delfi, un poquito más de Banco Provincia. En un ratito vamos a estar preguntándote sobre las leonas, todo lo que se viene, cuáles son tus expectativas, por supuesto, porque todos los que escuchan son todos fans de las leonas y bueno. Sí, ya no sos más la Benjamina también del equipo, ¿no? ¿O sí? Sí, ahora hay alguna que otra más chiquita que yo, pero bueno, tampoco soy de las viejas, sigo siendo ahí de las pendejas. Muy jovencita. Pero bueno, hablemos un poquito más de Banco Provincia. Ahora están segundas, pareció en un momento que venían como con un comienzo medio lento. ¿Qué pasó? ¿Es incentivador mirarlo a Mati Vila cuando te entrena? Sí, no, la verdad que empezamos el torneo más o menos, la pretemporada estábamos más o menos, pero bueno, a medida que pasó los partidos, los entrenamientos, también conocimos a Mati como entrenador y sus objetivos estuvimos cada vez más metidas y bueno, los resultados empezaron a dar. Así que contentas y esperando que estos últimos partidos los resultados se sigan dando. Che, ¿es motivador en el entretiempo, Mati? ¿Pone voz de macho? Sí, están todas muy concentradas y van todas a entrenar todas las semanas. Yo también, escúchame, Mati Vila, entrenador, me dice, andé, mete un gol, lo meto de cabeza, tirate a los pies, lo tacleo, yo hago todo lo que me diga Mati Vila. No, la verdad que es muy buena onda, por suerte, así que estamos contentas con eso también. ¿Y físicamente están bien también? Sí, sí, la verdad que ahora en esta parte del torneo, sí, al principio, como te digo, en la pretemporada no estábamos tan finos, digamos, el equipo en sí, pero bueno, con el transcurso de los entrenamientos y agarrando ritmo, sí, ya estamos mejor. Estábamos hablando hace un ratito que se viene el argentino de selecciones y que, bueno, habían citado a muchas leonas para que jugaran en sus respectivas provincias. ¿Es así? Sí, la verdad que en Buenos Aires éramos 8 o 9 de las leonas que nos habían convocado para jugar con Buenos Aires, así que una alegría por un lado, pero bueno, por el otro triste porque no vamos a poder estar, pero bueno, todo no se puede, la verdad. Todo no se puede porque recordemos que entre el 25 de junio y el 3 de julio se viene la Champions Trophy en Holanda y bueno, hay que estar 10 puntos para, a ver si repetimos título. Sí, la verdad que es una lástima, pues, todas las que estuvimos convocadas para entrenar con Buenos Aires queríamos jugar el argentino, siempre lo jugamos cada vez que nos convocan y el torneo es un torneo que está muy bueno para jugarlo, pero bueno, también está muy cerca de la Champions, a una semana y media, a dos semanas, y era riesgar mucho, y bueno, de algún modo para cuidarnos también y no exponernos tanto, faltando tan poco para un torneo tan importante, se decidió que nos bajábamos todas. Hubiese sido espectacular que el torneo fuese en otra fecha, más adelante, a fin de año, para poder jugarlo, porque como te digo, cada vez que nos llaman, es un orgullo y un placer poder representar a la provincia, como cuando lo hacíamos, cuando no estábamos ni siquiera en las leonas. Pero bueno, no se puede hacer este año, así que con un poco de bronca. ¿Pasa lo mismo con las del interior? ¿Ponerle Maca Rodríguez, Marcela Casale y demás? Y mira, creo que dependía de la decisión de cada federación. La Asociación de Buenos Aires nos apoyó con esta decisión y mismo de su parte hizo saber que no querían exponernos a esta situación. Después lo que hagan cada provincia, la verdad, no sé qué sucederá. Sé que, por ejemplo, Piti no va a jugar y la verdad de Maca no sé. Y que queda en cada asociación decidirlo. Hay 21 leonas entrenando y hay 18 lugares para este Champions Trophy. ¿Cómo te ves? ¿Hay miedo? No, no hay miedo. No creo que la palabra sea miedo. Es una linda competencia y sana. La verdad es que estamos entrenando mucho y muy duro. Así que con muchas expectativas y con muchas ganas para seguir afilando los últimos detalles. Vas primero a Berlín, ¿verdad? Sí, supuestamente el viaje es primero Berlín y después se va la Champions. ¿Y ahí quiénes juegan, Delfi? ¿Sabés? La verdad que si te digo temiendo, creo que es un Cuatro Naciones que se juega. Pero tampoco quisimos preguntar mucho antes de que esté la lista confirmada y ahí sí saber bien los detalles de todo el viaje. Bueno, ¿qué país no conociste todavía con las leonas y tenés ganas de visitar? Y mira, Alemania no conocí todavía con las leonas. España tampoco, así que lo que venga estará bien. Si pinta, ¿este año vas a volver a jugar en Holanda? Mira, la verdad que no creo porque el año que viene ya están las Olimpiadas y va a ser un año súper duro acá de entrenamientos y va a estar bueno estar acá en Argentina. Así que no creo, hasta después de las Olimpiadas me voy a quedar acá. ¿Delfi, ya tenés novio? Sí. Pará, ¿es de hockey? No, no es de hockey. ¿Es rugby? Es rugby. Ah, le gustan los grandotes, viene ahí. Viene ahí. Al cumpleaños de tu hermano, que fue ahora la semana pasada, ¿lo invitaron? Sí, pero mi hermano todavía no lo festejó, así que no vino. Ah, o sea que ya, digamos, hay conocimiento familiar del tema. Sí, 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 por suerte. La abuela, la abuela. La abuela, sí que es importante. ¿Lo conoces ya? Sí, ya lo conoce. ¿Y qué le pareció? Íntimo. Ah, bueno. Bueno, si le tiene buena onda, listo, para mí está hecho. Sí, pero a mí también. Sí, para mí también. Tira un... No sé, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Mi edad 21. Bien. Bien, se lo busca parejo. ¿Y de qué club? Sí. ¿De qué club? Y no preguntamos más, prometemos. ¿De qué club? De Belgrano. Ah, mirá. Bien, ¿eh? Bien, la verdad. ¿Estás contenta que ayer ganó? Sí, ayer ganaron. Ah, bien, bien. ¿Qué conocen con información, eh? No, no, no preguntamos más. No cometas los errores que cometió Carlita Dupuy, por ejemplo, que le abrió la puerta a Luisa y la mató. Sí, se la mató, la noqueó en un segundo. La noqueó, pasó Carlita por atrás y dijo, ¿le estás contando a las chicas sobre tu novio? Sí. Uh, no, cagaste, le dijo. Bueno, ¿qué querés? ¿Qué querés, Carlita? Bueno, te cambiamos el tema. No, viste, porque viste cómo es. Bueno, escúchame, un souvenir. Nos tenés que traer un souvenir de tu próximo viaje europeo, lo que sea, aunque sea una moneda, no sé, algo, qué sé yo, un papelito, no sé. Bueno, bueno, voy a prestar atención en qué puedo traer. Andá pensando, tenés que ser creativa, eh. Mirá que vos sabés que nosotros coleccionamos cosas raras. Bueno, bueno, voy a esforzar. Viste, qué sé yo. Por ahí podés intercambiar protectores bucales con alguna jugadora, que te encuentres ahí, viste. Algún top chivado, algo así. Alguna cosa, sí, sí, viste. Total, no es para ponérnoslo, sino para hacer ostentación en nuestro Museo Hockey de Iberiano. Bueno, me parece muy bien, lo voy a intentar. Delfi, gracias, gracias por siempre acompañarnos. No, chicas, por favor, les mando un beso grande. Un beso enorme y lo mejor para ustedes, eh. Chau, cuídense, chau, chau. Chau, chau. Delfín Amerino, en este que es nuestro programa. Señor. Delfín Amerino, en este que es nuestro programa.